hola muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal para hablar nuevamente de anatomía y hoy vamos a tratar el tema de las manos antes de comenzar quiero aclarar un par de cuestiones asociadas a este vídeo la primera y como de pronto has visto en la descripción y o miniatura de este mismo es que este va a ser el primero de por lo menos dos vídeos dedicados a las manos que como pasa con otras partes del cuerpo si quiero hablar de todo sobre este tema el vídeo sería a la hora y no es lo que deseo así que hoy voy a abordar una serie de temas y si de pronto se me pasa algo que tú estimes importante pues seguramente lo tenga pensado tratar en la segunda o tercera o en cualquier parte que haga falta y lo segundo es que no esperes en este vídeo contenido tipo medidas tamaños y aspectos teóricos de ese estilo los que están acostumbrados a mi contenido sabrán que mis vídeos se focalizan más a lo pragmático así que a lo largo de este último escucharás varias veces palabras como práctico automatismos y otros sinónimos de ese estilo puesto que para mí el dibujo más que tecnicismos y teoría es mucho más automatismos y práctica dicho esto podemos empezar con lo que nos ocupa hoy y como estás viendo en el fondo estoy dibujando unos bocetos conceptuales de una mano random masculina por cierto no trataré la mano femenina aquí aunque para el final te daré algunas astucias para que la puedas convertir estos conceptos van a servir me van a servir de referencia para crearme una estructura mucho más sencilla y comenzar a trabajar de la manera más básica la idea es dividir la mano en estas cuatro partes lo que es el pulgar el índice los otros dedos por separados y la zona central lo que es ya la mano en sí aquí sólo vamos a trabajar con las articulaciones principales lo que son los nudillos y la muñeca las falanges de los dedos de momento no la vamos a tocar y teniendo esta estructura lo más clara posible lo siguiente será darle volumen y perspectiva y jugando con las articulaciones que te acabo de explicar vamos poco a poco practicando y construyendo nuestra propia biblioteca visual que es justamente la razón de este primer ejercicio comprender sus formas y mecanismos para adquirir automatismos aquí te dejo con algunos ejemplos que puedes utilizar como guías sin embargo las variaciones son infinitas así que prácticalo todo lo que quieras utiliza los ángulos y posiciones que desees y prestando atención en simplemente articular los nudillos y la muñeca y terminados estos ejercicios pasamos a la sección donde vamos a hablar un poco de los dedos la buena noticia es que cuando aprendes a hacer uno aprendes a hacerlos todos aunque en este caso el pulgar tiene dos falanges y los demás cuatro tienen tres y es por este último por el pulgar que vamos a comenzar el ejercicio es simple es como imaginar un embudo ciego tapado en su parte más angosta con una forma convexa en otras palabras el dedo tiene como una forma de bala lo único que nos queda es articularlo de manera un poco coherente más o menos como lo estás viendo aquí de fondo ahora le toca el turno a los otros cuatro dedos que como te he dicho antes a diferencia del pulgar que tiene dos falanges estos tienen tres que van reduciendo su tamaño a medida que vamos hacia el extremo del dedo hacia la uña las dos primeras falanges las representamos como cilindros y la última donde está la uña en forma de bala como ya hicimos con el pulgar el ejercicio como ya estás viendo es unirlas entre sí que utilizando las mecánicas normales de movimiento de los dedos y saber un poco sobre representar volúmenes en un espacio no creo que te dé mucha lidia estudiar esto estos dos últimos ejercicios son a practicar los hasta adquirirlos completamente antes de continuar con los ejercicios tomaré unos segundos sólo para mostrarte a modo de información que las manos tienen ligeras protuberancias esto es simplemente para materializar una información que doy por hecho ya la conocías pero ahí la dejo por si acaso en este punto del vídeo lo que vamos a hacer es poner en práctica lo estudiado hasta ahora en este pequeño recuadro para no ser redundante te voy a poner una referencia básica de formas sintéticas para que la utilices como estructura y de esa forma facilitarte estos ejercicios mi consejo aquí es que te tomes el tiempo que sea necesario para construir tu mano de la mejor manera posible y también trata de realizar tus dibujos un tanto más grandes que los que aquí yo estoy realizando en el fondo trata de aplicar lo aprendido en los ejercicios sobre los dedos que acabamos de ver justo antes teniendo en cuenta tanto sus tamaños como sus mecanismos de flexión y también ten presente el ejercicio que realizamos al comenzar este vídeo que te ayudará como atajo para encontrar de manera intuitiva la posición y ángulo que deseas darle a tu mano por lo demás como siempre es práctica y práctica a partir de aquí te dejo con el resto del ejercicio y justo después te daré un par de consejos para que aprendas a feminizar un poco las manos y casi para terminar te voy a dar un par de consejos no muy difíciles de aplicar para que aprendas a feminizar las manos de tus personajes primero ten en cuenta que las líneas de arte de un personaje masculino son más toscas más cuadradas tienden a marcarse más al margen de que por regla general los miembros tales como las manos son también más grandes como ves aquí en los ejemplos de fondo tanto las falanges como todo en general en el hombre son mucho más pronunciadas en la mujer todo como que fluye más las líneas son más suaves las articulaciones en algunos casos son casi inapreciables obviamente todo esto depende también del estilo artístico de cada quien pero de manera general dibujar los dedos más finos y puntiagudos y teniendo en cuenta lo anterior dicho con práctica lograrás realizarlo sin mucha dificultad más temprano que tarde y bueno añadiendo ciertos detalles como las uñas largas con colores vivos que aunque no sea algo obligatorio le dan un plus y refuerzan un poco el género de tu personaje así que no dudes en hacerlo y así voy llegando al final de este vídeo y recordando lo que he dicho comenzando este mismo ciertamente hay muchos temas que no he especificado en esta primera toma de contacto como por ejemplo las manos empuñadas vistas frontales y una que otra astucia sin embargo pienso que estas primeras impresiones asociadas a informaciones que de pronto ya debes saber puede ser un buen comienzo para que empieces a practicar de manera correcta estaré pendiente de tus respuestas y el feedback con respecto a este tema y tomaré lo más pertinente para tratarlo en un próximo vídeo así que espero tus impresiones en los comentarios y no siendo más me despido agradeciéndoles a todos por sus visitas likes y comentarios espero que este vídeo haya sido de tu agrado y nos vemos en próximos trabajos chao chau 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 Gracias.